El de una vez, Steve se despertó y dijo, ¡Hora de matarme! ¡Y es! ¡Hay que trabajarlos hoy! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! Después, Steve está caminando y se puede abrir el cofre y se utiliza y se equipa las espadas, la espada y el pico. Después, se caminaba. Después, se caminaba hacia el lén y se va a trabajar. Steve dijo, hay que ir a lén. Después, Steve se pone a mirar y se puede matar al zombi. Después, Steve se va a venir un zombi porque, así que va a meter un zombi a Steve. Steve se vio a un zombi y la mató Steve y dijo, ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Después, después, Steve se mató al zombi, pero ya casi se murió. Después, Steve dijo que hay una enedra y se cayó. Después, se cayó a mirar y dijo, y dijo, y así como, y así como, ¡Aaah! Y dijo, y Steve se, y ya se terminó el cuento. ¡Fin!